Un canario perdido no da mi barrio Fuera la canaria de ese canario Ya no puedo cantar claro Tengo el corazón muy triste Ya no puedo cantar claro Tengo el corazón muy triste Me pasa lo que al canario Cuando le falta al albice Me pasa lo que al canario Cuando le falta al albice Un canario tuve yo Con cariño lo traté A sentir caro pío Mi coala sí se fue Mi coala sí se fue Mi coala sí se fue Un canario tuve yo Con cariño lo traté Calla canario no cantes Y respeta Y respeta Y respeta Mi dolor Calla canario no cantes Y respeta Y respeta Y respeta Mi dolor Que no hay razón Que no hay razón Pa' que cantes Pa' que cantes Dai por yo Y respeta C 150 Y respeta Mi dolor Y respeta Soy canario zarzadero, que me cuelo entre zarzales, en tu casa no me cuelo, porque no quiere tu madre. Porque no quiere tu madre, porque no quiere tu madre, soy canario zarzadero, que me cuelo entre zarzales.